Este día el Sistema Municipal DIF de Huejotzingo llevó a cabo la entrega de más de 200 despensas de los programas Inconut, Tercera Edad y Personas con Discapacidad, con lo cual se busca beneficiar a quienes más lo necesitan. Vuelvo a repetir, es Inconut, Adultos Mayores y Discapacitados. Son los tres únicos programas que estamos manejando Tiendi junto con el Estado, con el IA Estatal. Si bien lo saben, son programas que están regidos por el Estado. Nosotros solamente somos el vínculo. Por eso a veces pedimos o somos tan estrictos en los requisitos, porque no es que DIF Municipal ponga los requisitos o que la coordinadora no les quiera dar una despensa. Simplemente hay reglas de operaciones del Estado de Puebla que nos piden que tengan que seguir. Por ejemplo, personas con discapacidad, a veces yo sé que es muy tedioso porque tienen que sacar su certificado, tienen que ir al doctor. Yo lo sé, yo sé que son trámites que a veces cuesta trabajo, a veces trasladarse, venir, pero creo que también sé que la coordinadora los apoya también para esos certificados. De igual forma, para mis adultos mayores, yo sé que también a veces es cansado venir, pero afortunadamente aquí están los beneficios y aquí están los resultados. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.